Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros estamos aquí en un nuevo video y no sé por qué se vea tan extraño esto. A ver, voy a poner tantito, un momento en mi dedo. Se ve muy extraño la verdad, pero bueno. Voy a preparar ahorita unas enchiladas verdes, pero ya es tarde. Son las dos, es viernes. Y en estos momentos, déjalo a Lucie, le estamos dando de comer a los bebés. Aquí tengo ya lista mi salsa y la comida de caloa. Entonces, vamos a ver qué pasa. In love In love In love In love Hola, ya estoy aquí preparando las enchiladas. Llevo como seis, creo. Allá estoy calentando arroz y también caloa ya va a comer. Los niños fueron a comprar más tortillas porque estas que tengo aquí son de ayer. Y a ellos les voy a hacer tacos dorados, pero pues no me sirven estas. Estamos súper cansados con todo lo que movimos de verdad, pero la verdad que el resultado fue muy bueno. Perdón que le haya cortado tan feo, pero ya se me estaba haciendo una muy dura, entonces ya puse un poquito más de aceite. Ustedes perdonarán mi sartén, pero son de esos sartenes de toda una señora. Porque está muy viejito, muy maltratado, muy abollado, pero funciona súper bien. Y ahorita les voy a enseñar más o menos cómo quedó el resultado de lejitos porque, vean, así quedó. Se ve desde mi ventana y desde acá se ve así. Más al rato les enseño, lavé el piso, por eso es que en algunas partes se ve mojado. Y hasta allá están ya los cachorros acomodados, acostados. Este, ya más al ratito que, porque ahorita si hago mucho ruido los voy a despertar. Pero más al ratito les muestro en realidad cómo quedó. Y bajas tu plato. Así quedaron nuestras enchiladas verdes. Con cebolla y sin cebolla. Mamá. Y ellos tacos dorados. Por fin. ¿Ya acabaste el arroz? No. Apúrale. Pues después, después de mucho rato, ya por fin quedó listo su cuarto de Lucy. Escombrado. Así quedó. Aquí acomodó sus cosas, solo que ya están un poquito otra vez desacomodadas porque estuvo jugando. Así quedó aquí. De lo que sí es que ya no saqué los juguetes que iba a sacar para seleccionar. Ya después con más calma. Aquí dejó su mochilita. Y con lo que se durmió anoche, pero ya lo voy a llevar a la, este, ¿cómo se llama? A la ropa sucia. Ya estoy súper cansada. Después de todo lo que hicimos, vamos a peinar a Lucy. Aquí está Lucy ya descansando después de un baño. Ya nada más falta que se bañe Ángel. Y vamos a cepillarle este cabellito. Lucy ya tiene el cabello súper largo, pero lo tiene muy finito y delgadito. Así que vamos a cepillarlo de abajo hacia arriba para ir deshaciéndole todos los nuditos. Y pues así, listo. Así quedó ya cepilladito el cabello de Lucy y pues ya me voy a meter a bañar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!